Lo quitemos, que lo movamos de ahí. A ver, te va, tú súbelo para acá. ¿Sí? No puede obstaculizar la vía pública, señora. Ok, estoy consciente. Pero entonces, nada más tócame y pídeme que remueva mis cosas. Está prohibido por ley y usted está obligada a conocer las normas. Son mías. Son mías. ¿Pueden poner orden de que no se está haciendo en otras personas? Estamos poniendo orden, ayudándole al ayuntamiento a poner orden, ¿sí? Se ve, se ve. Llegan y nos afecta. Están robando las cosas. Es el problema. Llegamos a esto, los que vivimos aquí, llega a todos los que están en los restaurantes. ¿Por qué no hablan con el ayuntamiento para que les ponga parquíme? Porque no hacía nada. Ustedes son los que están poniendo el desorden. A ver, mira, aquí la inseguridad. Me voy a dejar un poquito porque suele con el cigarro, ¿eh? No me importa. Permíteme. No le importa. Aquí, permíteme, por favor. Aquí la inseguridad está horrible. Ok. Yo no puedo llegar. Yo no puedo llegar. Arne aus den Ruten a sus órdenes, señor. ¿Por qué? Arne aus den Ruten. Me estoy presentando con usted, señora. No, somos vecinos. ¿De dónde? De toda la ciudad. ¿Sale? ¿Te puedes identificar? Nos pueden recoger las cosas. Ya les estoy dando mi nombre. Permíteme un segundo. Así como tú veniste, te llevaste mis cosas que a mí me costaron. Claro. ¿Sí? ¿Por qué no tocas y dices, no se puede y te los quito? Pero llegamos a esto porque no hacen su trabajo. Vamos a darle, mi hija. Permíteme. ¿Vale? Permíteme. ¿Con qué orden voy a ir yo a recoger mis cosas? Vaya usted a reclamar. Yo obstaculicé la vía pública. Admite usted. A ver. Identifícate. Ahí vaya usted. Arne aus den Ruten, le estoy diciendo. Y paga su multa por obstaculizar la vía pública. ¿Correcto? Identifícate. ¿Y si ya no me dan esos botes qué? Pues sale con el ayuntamiento. No los deje en la calle. O sea, tú por tus narices veniste y quitaste las cosas. Cosa que a ti no te costó. Lo mismo que usted hizo. Espérame. No le estoy hablando. Si tienes, si tienes. Si tienes. ¿Sale? Si tienes. ¿Sale? ¿Sale? Vámonos. Bueno, pues estamos aquí con los vecinos. Vamos a seguir. Brigada. Vamos a seguir. No te apures con eso, ¿eh? Está la gente aquí de contacto en Ocalpan. Con el señor empujando al señor mayor. Y bueno, aquí llegamos en Ocalpan. Ya tenemos prácticamente las camionetas llenas. Y estamos descargando en otra. Muchísimos obstáculos en la vía pública en Ocalpan. Y bueno, le vamos a ayudar al ayuntamiento, a la brigada antigandalla, a liberar la vía pública y poder recuperar espacios públicos. El bote ese, póngalo acá. Bote de basura, ¿no? Nada más póngalo. A pesar de no estacionarse, ¿verdad? Sí, sí, también de una vez. No, no es bote de basura, es de no estacionarse. Es como un obstáculo, mira. Entonces, póntelo acá, ¿no? Sí, pasó. Vámonos. Entonces, bueno, aquí está la brigada muy nutrida el día de hoy. La gente de Ocalpan. Y vamos a seguir por estas calles, recogiendo mostrencos. Y, sí. Vamos para allá y ahorita regresamos de este lado, ¿no? Bien, el mundo y el universo es tu casa. Nos periscopeamos ahorita más tarde. Pero no tienes derecho a publicar nada. Estás en vivo. Ni mi imagen. Ya lo sé. Así es. Puedes publicar mi imagen. Estás en vivo. Porque ustedes vienen a agredir a mi conozco. Así es. Así es que es... Porque viene manejando usted y hablando por teléfono. No, no vengo hablando por teléfono. Ahí lo tengo grabado. Sí, pero viene usted manejando y filmando. Vengo filmando, sí. Sale. Porque es la única forma que encontramos de contrarrestar los actos. Yo estoy de acuerdo en que hay mucho que hacer en el tema que tú persigues. Pero no se vale que vengan a agredir porque son otras las circunstancias. No hemos agredido a nadie, señor. Claro. ¿A quién agredimos? El sábado pasado. No hemos agredido a nadie, señor. El sábado agredieron. Está grabado. Somos gente pacífica. No. Somos gente que actúa conforme a la ley. No es cierto. Y no es a favor de la ley. Porque ustedes no tienen derecho a tomarse atribuciones que no son... Hay que leer el Código Civil del Estado de México, artículo 5.21. Sí. Y el artículo 17 constitucional está por encima. Por encima de las leyes locales. ¿Qué dice el artículo? Dice que no puede nadie tomarse la ley por su razón. No estamos tomando la ley. Claro. Estás tomándote atribuciones fuera de la ley. Código Civil. Estamos ejerciendo un derecho que tenemos. Es un derecho de recoger muebles mostrencos. No, de reunir. ¿Vale? Entonces nada más le voy a pedir un favorzote. Cuando maneje y esté cerca de la brigada, no grave porque va a atropellar a alguien. Y ahí sí va a estar usted en problemas. No, créeme que no. Bueno, vamos a seguir. Aquí están todos los vecinos gandallas que están grabando. Aquí los pueden ver. No, no somos vecinos gandallas. Somos un frente de vecinos que estamos desforsionando los derechos de vivir en tranquilidad. Y no aceptan. No, no, no. No, con los vecinos que están acá desforsionando. Perdóname, pero estamos gestionando. Estamos gestionando. Vale, todos esos tres vecinos vienen siguiendo hace 20 cuadras. Yo creo que van a hacer ejercicio. Voy a publicar cualquier video. Estás en vivo. Salude. Saludos. Ahí está publicado esto, ¿no? Bueno, vamos a seguir. No, yo no tengo nada que ver con él. No, yo no tengo nada que ver con él. Yo estoy en contra de los gandallas. ¿Sale? Ni te importan porque tus videos todos son hacia el gobierno. Sí, yo soy. Y de gandallas. Y aquí viene ya toda la policía de Naucalpan. Sí. Bueno, pues, están haciendo su trabajo, ¿no? ¿Cuántas funciones de la autoridad? Pues dice usted, ¿no? Es un delito. Ok. Los ciudadanos no tienen derecho a ser eso, ¿eh? ¿Me puede usted arrestar ciudadanamente si este cometería un delito? No, no, no. Ahí fue la autoridad competente. Ok. Cometería un delito. Bueno, pues aquí yo con mis... Ya tengo mis... Mis gandallas de cabecera. Me vienen siguiendo hacia atrás, claro. Para los videos de Arne para que vean cómo se rodean. Señor gandalla número uno. El zombie mayor. No sé quién. No, el gobierno de peluche. El crimen de pandilla. Naucalpan. No se vaya a caer atrás, cuidado. Donde no lo quieren, ahí se guinan. Ahí vienen los señores. Saludos. Salude usted a la gente. Ya salude. No trae orden. Con la ciudad no tenemos ningún problema. Dicen, a ver, vale los comentarios. No tiene porque quiere ser su posición mediática. Quiere seguramente ser otra vez delegado de la Miguel Hidalgo. Aunque no le fue muy bien. Porque ya lo corrieron de la Miguel Hidalgo. Bueno, pues aquí tengo a mis pokémones que vienen siguiendo. El video en frente yo también tengo derecho. Vamos a seguir. No, bueno, acoso. Ahí lo hacen. En la cara y va. Aquí en los tres. Bien, bien, bien. Estoy documentando lo que hiciste. Muy bien, bien, bien. A los delitos. Perfecto. Está documentando los delitos. Ellos argumentan que hay un derecho de agandalla y de la vía pública. Y están queriendo defender este derecho de agandalla y de la vía pública. Que consideran que es primordial para poder... ¿Por qué define usted la agandalla en la calle? A ver, platíqueme. No. ¿No? Dice que está bien pendejo el guate este. Bueno, vamos a seguir por acá. No, insulta, señor. Porque no es todo un caso. No, el que dijo pendejo es él. Su amigo. El barbón. Su amigo dijo la grosería. Esto es una violación. ¿Cuál es violación? ¿Cuál es el 6 constitucional? 16. Todo acto de autoridad debe ir fundado y motivado. Por eso mismo tú no lo puedes hacer. Es la autoridad. No tú. Eso no está bien. Usurpación de función. Usurpa funciones. Bueno, vamos a seguirle dando. Aquí viene un comandante. Vamos a platicar con él. Sobre la vía pública. Buenas tardes, oficial. Aquí vienen los oficiales, ¿no? Parece que no. No hay problema. Miren ya los gandallas corriendo. Los que no están trabajando, continuamos para acá, por favor. Lleguen. Lo vamos a quitar. ¿Ya lo cortaron? Ya. Llévatelo para ahí. Sisen a la punta. ¿Se vienen a robar? ¿Señora? Valcera privada. Esto es propiedad privada Oficial Policía, señora, están robando Sí, llámenle a la policía Oficial Aquí está la policía Esto es propiedad privada y se le están robando Sí, está obstaculizando la vía pública, señora Mira, aquí le entregamos un papelito, usted lo puede leer ¿Esto de quién es? Esto no es oficial Déjame lo explique, déjame lo explique El artículo 87, fracción octava y la decimotercera prohíbe colocar obstáculos portátiles sobre las calles Está prohibido Usted está violando este artículo 87 del bando municipal ¿Y ustedes qué están haciendo? Entonces, oficial Acérquese, por favor, oficial Mejía Oficial Mejía Por favor Contra estos señores ¿Contra quién quiere? El derecho a respeto ajeno es la paz No sé quién sea responsable Ustedes, como su director de desastre A esta bola de gandallas que están aquí A todos ¿Quiere proceder usted en contra? Sí, por supuesto que sí Vamos a pedirle el favor que nos acompañen A ver Por favor, déjense una unidad Si es tan amable Por favor ¿Me explica usted el motivo de la detención? Sí, a petición Ajá ¿Qué artículo violé, oficial? ¿Qué artículo violé? Aquí está ¿Me puede decir qué artículo violé? ¿Qué artículo violé? ¿Qué artículo violé oficial? Es el subdirector Espinosa ¿Qué artículo violé, oficial? ¿Qué artículo violé? Antes de que me suba la patrulla Antes de que me suba Explíqueme el motivo de la detención No, no, no me quite la cámara Sale, no me quite la cámara Me está queriendo robar el teléfono El policía de Acalpa El oficial Espinosa Subdirector Me trató de arrancar el teléfono Bueno, como pueden ver ustedes La policía no me explicó El motivo de la detención Esto es una detención arbitraria Entonces, ustedes pueden ver aquí Que al no... Y hay un nuevo protocolo En donde la policía no puede hacer esto El nuevo código de procedimientos penales Prohíbe este tipo de detenciones Es una violación flagrante A garantías constitucionales Y los policías El subdirector en este caso Se le tiene un problema De carácter penal, ¿no? Entonces vamos al ayuntamiento No sabemos por qué motivo, ¿no? Arne, ¿por qué te subieron? No sé No me explicó el subdirector Con esas barbas atrás A sus órdenes, señora Sí ¿En qué puedo servirle? Un panista renegado ¿Panista renegado? Bendito Ok Sí Bueno, dice la señora Que soy panista renegado Claro Sí, Arne Y yo soy Pilar Machón Mucho gusto, Pilar Y no vengo... Y vengo sola No tengo que cubrirme Con esta bola de gandallas Tú te traes Ok ¿Sale? Ok Además, no tienen derecho Ustedes son ciudadanos Neucalpenses No, somos ciudadanos Del país Ah, entonces... Entonces, vete A fregar A tu gente Por algo te corrieron Por algo te corrieron De la delegación ¿Sí? ¿Por qué me corrieron, doña Pilar? Por ratero Por tranza Por ratero Por tranza Sí, todo eso Muy bien ¿Sale? Bueno, pues vamos a seguir Ahorita vamos a llegar a Neucalpan Bueno, Arne Con toda la bola esta de nacos De que te rodeas ¿Son nacos los que me rodean? Todos, todos Órale, bola de nacos Dice la señora Pilar Sí, son una bola de nacos Órale Porque solamente los gandallas Y los nacos Atacan hacia la ciudadanía Ok Sin ningún derecho ¿Sale? ¿Nacos? Y empezando por ti, Arne Yo te consideraba Otra gente Educada Ok Con otro tipo de preparación ¿En ningún momento Le falta el respeto a usted Señora Pilar? No, te estoy diciendo Nada más por esto Ok Por todo lo que estás haciendo Arne ¿No le gusta que libere La vía pública de gandallas? No ¿No le parece? No me parece Que la gente ponga Guacales en la calle Que la gente ponga Cubetes en la calle Que la gente se apropie De lo público ¿Usted está de acuerdo? Cuando ¿Por qué no vinieron Cuando habían puesto Todos los parquímetros? Allí es cuando Deberían de haberse presentado Ajá ¿Usted está de acuerdo Que la gente se gandalle De lo público? Que cualquier persona saque Una cubeta Diga lo que le venga La gana en el espacio público Es mi espacio público ¿La calle es su espacio público? Es mi espacio Ok Entonces ya tienes la definición De mi espacio público A ver Yo estoy Yo pago impuestos Ok Todos pagamos impuestos Señora Pilar Yo lo dudo Arne Bueno Ya lo dudo Usted lo duda Si toda esta bola Que te traes Ajá Pagan impuestos Y trabajan ¿Tú los tienes En nómina? Están en la nómina Los voluntarios Ajá Ok Sí Bueno Pues está en la nómina Bueno vamos a guardar la pila Para cuando lleguemos ahorita No sé a dónde me llevan Entonces no me he explicado El motivo de mi atención No sé qué patrulla vengo No No está rotulada la patrulla Ellos Entonces pues bueno Vamos a ver a dónde me llevan El mundo y el universo Es tu casa Pasamos pero es que si te parece que se va a haber perdido No te nace No te nace Si te parece que este Ya me llevan La patrulla no se alcanza a ver No tiene ningún tipo de rótulo al interior de la misma No hay nada adentro Fui subido a esta patrulla sin que se me informara el motivo de mi detención Antes de subirme tampoco se me eligieron mis derechos como ya lo marcan las normas En este caso en materia administrativa el código de procedimientos penales es supletorio Entonces tienen que actuar en ese sentido Y esta es una grabación que le va a subir chistosísima de los propios policías en el radio Diciéndoles que esta presentación si la hagan conforme a la ley Es decir solitos evidencian que el resto de las presentaciones las hacen completamente violando normas No se a donde me llevan, no se me informó Aquí en el operativo adelante están los policías abriendo camino Como si fuera en el operativo acá Entonces van ahí tres adelante Acá hay otro del lado derecho Abriendo paso Las patrullas, vean hasta el despliegue No es por ti, no te lo mereces Permíteme Se te informó que íbamos al juez calificador Oiga, usted ahorita pidió el teléfono de Edgar Olvera, ¿verdad? ¿Lo conoce? Ahorita le pidió a una persona La tengo grabada, pero le pidió el teléfono de Edgar Olvera Que lo tenía en su buro La señora Pilar conoce a Edgar Olvera Y pidió ahorita que le pasaran el teléfono del alcalde Vean nada más Entonces pues vamos a bajarlos Gracias ¿No? Bueno, pues yo voy a cruzar la calle No se me informó el motivo de mi detención Formalmente no estoy detenido Entonces estos cuates me tienen que informar el motivo ¿Sí, oficial? ¿A sus órdenes? ¿Por qué? ¿Sí? ¿A sus órdenes, oficial? No tiene que mirar así Lo vienen a presentar Aquí está la parte de la procedura ¿Me puede informar usted el motivo de mi detención? Se lo tienen que informar allá No, me tiene que informar antes de subirme, ¿sí? No me grite No, no estoy gritando, no estoy gritando Yo no lo estoy gritando No lo estoy gritando, oficial De la mejor manera ¿Se puede identificar para conocer quién es usted? Con gusto Entonces el policía no podemos ver Es el oficial Juan Francisco José Francisco José Francisco ¿El M de qué es? Subdirector de tránsito M de Rosa ¿Me puede informar el motivo de mi detención? No estoy detenido hasta que no me informen ¿Se la estuvo informando? No, señor, nadie me informó A ver, escúchala, señora No, 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 tengo que escucharla Yo quiero escuchar a la policía Bueno, pues formalmente no estoy detenido Entonces ustedes pueden caminar Oficial, se están pidiendo mi libre tránsito Entonces, mientras no me informen ¿Por qué estoy detenido? Yo puedo caminar libremente Ningún policía los puede detener De forma arbitrariamente ¿Se va a informar el motivo de mi detención, oficial? ¿A petición? Sí ¿De la señora? ¿Y por qué? Explíqueme el motivo No me puede usted impedir el libre tránsito, oficial Por favor, acuérdeme, de favor No, explíqueme primero el fundamento legal El fundamento legal, por favor, oficial De favor Y mi carta de derechos Antes de que usted me impida el libre tránsito La señora quiere ser válida Su artículo 16 Artículo 16 ¿Qué dice el artículo 16, oficial? ¿Qué dice el artículo 16, oficial? Por favor, acompáñeme Oficial, dígame qué dice el artículo 16 De favor, acompáñeme ¿Qué dice el artículo 16? Acompáñeme, de favor Oficial ¿Qué dice el artículo 16? Acompáñeme, de favor ¿Qué dice el artículo 16? Tengo que hacer ¿Qué dice el artículo 16, oficial? Por favor, de favor Oficial, sí No me puede detener Si no me informa El motivo de mi atención Miren, no es un asunto de favores Ya se le... Yo le invito unos tacos de favor Lo invito a comer Lo invito a cenar De favor Pero asuntos legales Se le informó en su momento Aquí está el oficial ¿Cómo se llama usted? No se me informó en mi momento ¿Sale? Mire, por favor Sí Acompáñeme, por favor Sí Sí Pero están aquí, oficiales Sí Pásele, por favor Aquí el comandante Ya me agarra Sí Aquí yo con el comandante Sí O sea, mire Yo no, nada personal Me están ordenando Yo tengo que cumplir con nosotros ¿Quién lo ordena, oficial? Vamos con la cartera, eh Ah, pues sí, ¿verdad? Sí Es que me están agarrando de la cartera Yo lo estoy agarrando del brazo Sí, pero a través Me están agarrando de la cartera Aquí están unos oficiales atrás Mire, aquí está ¿Vale? Entonces, no me han informado Por qué estoy aquí detenido Voy al Centro de Atención Ciudadana De Naucalpan Tengo aquí agarrado Como pueden ver Por Dos oficiales No me han informado El motivo de mi detención Y llego No sé a dónde, ¿no? Ahora sí me informan Por qué me detuvo oficial Él fue el que me detuvo Ahorita en la calle Este es el oficial Junto con este otro Para que los ubiquemos Para asuntos internos Y el procedimiento penal Por detenciones arbitrares Y abuso de autoridad ¿Cómo estás? Bien, Arne ¿Cómo estás? Bien, aquí Aquí batallando con tus policías ¿Usted cómo se llama? No tiene usted Enciende su placa y su nombre oficial ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Nombre Nombre, por favor Ya se le dijo Serafín Sánchez Sánchez Número de policía 31-60-66 Muy bien Gracias, oficial ¿A dónde quiere que vaya? De este lado ¿Por qué me detiene, oficial? ¿Cuál es el motivo de mi detención? Ya se le indijo varias veces No me ha dicho usted No me ha dicho usted Me dijo artículo 16 No me ha dicho Artículo 16 ¿Qué artículo 16? Infórmeme el motivo de mi detención Infórmeme el motivo No, se me ha informado Le estoy diciendo Que no se me ha informado Infórmeme el motivo de mi detención Está la persona Sí No, mientras no me informen Es mi garantía De que no me violen más derechos De este lado ¿Dónde quiere que sea? ¿Vale? Ya se le informó ¿Cómo está por acá? ¿Qué artículo está violando usted? Se le informó Está la parte La persona que está levantando la denuncia Esa petición de la señora De favor Con ninguna insignia ¿No sabe si es policía? Traigo mi ciudadera Trae patalón No, yo no lo que sea policía Es una persona que viene vestida de civil Trae un patalón khaki Unos zapatos Por robo Dice Aquí le sopló el señor A ver oficial ¿Qué le dijo? ¿Su director qué le dijo? Le van a leer ¿Qué le dijo usted? ¿Qué le sopló usted ahorita? Por favor Puede tomar el asiento Y le van a leer Espinosa Ándele ¿Sale? ¿Va a firmar sus derechos O se va a negar Como lo hizo desde un principio? Dígame usted ¿Sus derechos de favor? ¿Me los va a leer? Por favor Léamelo Por favor Léamelo Léamelo Se va a negar Léamelo Léamelo ¿Usted tiene derecho a saber El motivo de su detención ¿Cuál es el motivo de mi detención? La cual se le dio a saber No, se me ha dado a saber No pasa el 2 hasta que me diga el motivo de mi detención Permítame decirle sus derechos No, señor No me ha dicho usted el motivo de mi detención Usted tiene derecho a saber el motivo de su detención No sé cuál es el motivo de mi detención Tiene derecho a guardar silencio O si es su deseo Declarar Lo hará asistido de su defensor En la autoridad competente Tiene derecho a ser asistido por un defensor Si no quiere o no puede hacerlo Se le será designado un defensor público Tiene derecho a ser Del conocimiento de un familiar o persona que desee Los hechos de su detención Y el lugar de custodia En que se halle en cada momento Usted es considerado inocente Desde este momento Hasta que se determine lo contrario En caso de ser extranjero Tiene derecho a que el consulado de su país Sea notificado de su detención Tiene derecho a un traductor o intérprete En cual será proporcionado por el estado Ahora si Mígame el motivo de mi detención No le voy a afirmar hasta que no me vea el punto número uno El motivo de mi detención No va a afirmar sus derechos Aquí dice que tengo derecho a conocer el motivo de mi detención Explíqueme por qué estoy detenido Se le hizo saber desde el momento de su detención No, si Claro, pero si está todo grabado El grupo de personas con las que venía lo impidió Se pusieron agresivas hacia uno Ya se le informó Ahorita está la parte Hay parte acusadora Contra el señor ¿Cuál es el motivo de detención? Y la agresión física La agresión física que le hizo A la señora que está presente Oye, Pilar, yo la agredí físicamente De la tercera edad Con todo respeto, yo la agredí físicamente Yo no ¿Entonces me puedo ir? Yo no la agredí físicamente, doña Pilar A ver, permítame A las políticas nunca la agredí ni le falta respeto Espérame Yo no te estoy atacando a ti Así es Porque tú me atacaste a mí Simplemente tú ibas dirigiendo a estos 15 Por dirigir al grupo Sí Ok ¿Ese es el motivo de mi detención? Espérame, no Ok Tú hablas mucho como buen expolítico Así es Permíteme hablar a mí Dígame, Pilar, sí Porque estamos aquí Así es ¿Sí? Llegan 15 o 20 Si estás grabando ahora Se grababa todo Llegaron 15 o 20 tipos Con chaleco Y unas pinzas enormes ¿Yo traía las pinzas, Pilar? Dirigidos Nada más acláreme Deja hablar Deja hablar Dirigidos por el señor Arne Iban hasta delante de ellos Y los otros Vení atrás Haciendo alarde de las pinzas Salí a defender Mi propiedad Y estos tipos Se me echaron encima 15 o 20 Nótese que soy una persona De la tercera edad Defendiendo en su puerta Sus propiedades Y estos tipos En eso se acerca Y a Arne Dirigiéndolos Y los otros Con sus pinzas Van directamente A cortar Mi propiedad Y a intentar robársela A doña Pilar Yo le falté al respeto No me llevé el trambo Nada más dígame eso Tú vienes aquí Como dirigente Así es Pero nada más Contéseme esa pregunta Yo le falté al respeto Doña Pilar Yo le falté al respeto Pues miren aquí está la policía Me jalonearon Entonces me están acusando Por dirigir El levantamiento De Cachibachi ¿Por qué? Yo le empujé a doña Pilar Doña Pilar Yo le organizé Lo admito Pero yo le empujé a doña Pilar Una identificación Es lo menos Bueno, pues señor Olvera Así está su policía Son detenciones arbitrarias No, pues está parado Mientras no esté detenido Soy considerado inocente ¿Está le? Efectivamente Entonces por favor Déjeme narrar mis cosas Efectivamente Si hasta nos vaya a acabar Y me metan a la fuerza El mundo del universo de tu casa El alcalde Olvera ¿La policía está haciendo detenciones arbitrarias? La Ocalpan ya Cuando ocurre dos veces En dos momentos diferentes Ya se ve que hay De alguna suerte Una mecánica de la policía La Ocalpan está viviendo Ahorita una grave crisis De seguridad pública Y en parte Esta crisis Pues ya quedó demostrado Que es debido a que Trabajan como mafia La alcaldía El alcalde Olvera Junto con su policía Y hacen detenciones arbitrarias Tan son arbitrarias Que ni siquiera Con el calificador Hoy En el Ministerio Público Hay ningún problema Estamos Caminando Y vamos a ir trabajando En la Ocalpan Liberando la vía pública De obstáculos Y de los cantallas Entonces Estos Operadores Estas privadas Están haciendo Sí, claro No nos va a intimidar El alcalde Olvera Y es más Al señor Olvera Lo vamos a ir a denunciar A distintas instancias En derechos humanos En servidores públicos Y también voy a ir al PAN Voy a ir con el señor Luis Felipe Bravo Mena A presentar una queja Para que vean Que tiene un gobierno Corrupto en el PAN El alcalde Olvera Es un corrupto Que tolera La violación de la ley Por parte de los vecinos Y utiliza a la policía Como herramienta De amedrentamiento Para seguir él Con sus violaciones A la ley Entonces vamos a ir A bastantes instancias A todas las posibles Para denunciar Los abusos Del alcalde Olvera Y su policía ¿Cuándo vas a comenzar A hacer estos derechos? El lunes Nada más que regreses Del rancho Y cuidar gallinas Y nos vamos a poner Las pilas con los abogados Para empezar A preparar el papelero Pero bueno Ahorita que se les está En el TNT ¿Qué te dijeron? ¿Cuál es tu situación? No, no hay ningún problema Al final de cuentas La imputación Que hace una persona En materia de robo Para que haya robo Tiene que haber dos elementos Uno es un ánimo De posición Es decir Que tú te quieres Quedar con las cosas Y nosotros entregamos Las cosas a los municipios No nos las quedamos Y segundo No puede imputarse El delito de robo Cuando estás ejerciendo Un derecho En nuestro caso Estamos ejerciendo El derecho De recoger muebles Los trencos En la vía pública Entonces No hay forma Que proceda Una denuncia Por robo Por más que intenten Los gandallas De decir Que no robamos Los objetos Con los que ellos Se roban la calle No hay forma De que proceda legalmente Debo reconocer Que la gente De la procuraduría Muy profesional La procuraduría Encontra Aquí un ministerio Público limpio Ordenado Con gente preparada Y pues una felicitación Al procurador Del Estado de México Por la gente Que tiene aquí Trabajando En Naucalpan ¿No? Arno ¿Vas a levantar Alguna denuncia Contra los vecinos Que te demandaron? No Los vecinos no No Al fin de cuentas Ya está en su derecho Los vecinos que demandan Lo único que reflejan Es ignorancia El gandalla Por lo general Casi siempre es ignorante Entonces tenemos Vecinos gandallas Que ignoran Que no pueden Robarse la calle Y después todavía Se ofenden Y vienen a presentar Denuncia por robo Esa es ignorancia ¿No? Vamos a quitarle Sus cosas A los vecinos Y llevarnos aquí Al ayuntamiento Como lo marca El Código Civil Del Estado de México Vamos a ir con Los procedimientos No El problema es Con la autoridad La autoridad Que es la que debe De quitarle A los vecinos Sus cosas Y yo no sé Si el alcalde Alvera Tenga negocio Con esos vecinos O sea Un asunto De mera Mera clientela Política Por la cual Él está omitiendo Que cumplió Su obligación legal Y segundo La utilización De la policía Para amedrentar A otros vecinos Que están ejerciendo Sus derechos De libre reunión Y de recoger Muelos mostrencos Como lo marca El Código Civil Es una policía abusiva Una policía Gandalla Una policía Que no se la va a acabar Con los procedimientos Legales Que vamos a iniciar ¿No? Ok Arne ¿Este es el acercamiento Con el alcalde De Naucalpa? No Y quiero tener acercamiento El único acercamiento Que vamos a tener Con los señores En los tribunales Ok Arne ¿No? ¿Sería todo? No sé si quieras A ver No Buen fin de semana A todos Vamos de la boleta No Sí claro Vamos a seguir Y vamos a revisar Otra vez aquí En Naucalpa Y vamos a seguir trabajando ¿Sale? Bien Pues el mundo Del universo Es tu casa Nos presentamos Más adelante Aquí está La gente De comunicación Social Del municipio Ayúdame con la luz ¿No? Para grabar esto Pues vean nada más Todo el El cochinero Que el alcalde Olvera Tolera Es decir El alcalde Olvera Utiliza a la policía Municipal Para defender esto Eso es lo que defiende El alcalde Olvera Este cochinero Que tiene aquí en la calle Tiene la vía pública Invadida De De delincuentes Y de Suciedad Y utiliza la policía Del municipio Para reprimir Y detener De forma arbitraria A los vecinos Que están ayudándole En la tarea De recoger Este cagadero Miren el alcalde Olvera Todo lo que recogimos En la colonia La florida Y estamos ahorita Actuando conforme Lo marca la ley La ley La ley marca Ey No empujes No empujes No empujemos No empujemos Amigos No empujemos Entonces aquí La gente de comunicación Social También ya Empezando a provocar Algún tipo de agresión Y estamos actuando Conforme lo marca El código civil El código civil Señala que las cosas Se tienen que dejar En el municipio Estamos aquí Como lo indica la ley Ejeciendo nuestro derecho De recoger Los mostrencos Y dejándoselos A este alcalde Que ya lo vamos a meter En la categoría De alcaldes porros Alcaldes corruptos Que omiten cumplir Con su obligación legal Estamos dejándole Los bienes mostrencos En el ayuntamiento Durante todo el día Se negó A recibirnos Y darnos indicaciones De donde dejar las cosas Y en cambio Nos echó a la policía Para poder Pues impedir Que nosotros pudiéramos entregar Estamos aquí En el ayuntamiento En el ayuntamiento De Naucalpan Es una vergüenza Esta administración municipal Ahogada En una ola de delincuencia Y en lugar de procurar El estado de derecho Y hacer que se cumplan Las leyes En Naucalpan Se detiene de forma Arbitraria Y ilegal A Ciudadanos Estamos aquí Entregando las cosas ¿No? ¿Ya? Ya llegó la policía Vienen armados Sí Sí, ok Vienen armados Sí, la policía Siempre viene armada Vamos a seguir bajando Sí, sí Pero ya no dejaron Ah, ok Ah, bueno Entonces ya llegó la policía Ya no deja descargar Los muebles mostrencos Déjame Pregunto aquí De qué se trata ¿Qué tal? Buenos días Buenas tardes Perdón Dale Vete, dale Sí Hagan caso a la policía ¿Vale? Sí Júntense Cómo habíamos quedado Por favor Todos al piso Por favor Para que no los detengan De forma arbitraria De la policía Ya están aquí Los vecinos Tirándose al piso Para evitar Las detenciones arbitrarias Así es como se evitan Las detenciones Ilegales De parte de la policía Mafiosa de Nacalpan Aquí están con armas largas Vean a ver Cómo protegen Los trencos Buenas noches Oficial Aquí miren Con la mano Casi en el gatillo No, no me apunte Oficial ¿Vale? Bueno, vamos a sentarnos Pues vamos a sentarnos Y aquí estamos con los policías Echan luces ¿No? A ver si no me quitan el teléfono Déjame llenar Siéntate 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 al piso 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 Siéntate al piso Estás agarrando el arma ¿Eh? Sí Ahí están No están agarrando el arma ¿Sale? Siéntate al piso Yo soy ciudadano No, no No te agarra la cabeza No vas a agarrar la piso ¿Sale? Yo soy ciudadano Yo estoy pegando Arbit Entonces aquí estamos ya Con estos spots Y esta lamparita Aquí el oficial Para que no lo pueda identificar ¿Sale? Entonces aquí estamos ¿No? Pues aquí está la policía A ver más del operativo Voy a parar aquí en el centro un poco ¿De qué? Voy a pasar al centro Pásate ¿Sale? Entonces aquí estamos Con todos los vecinos Están lampareando Para evitar que Salga bien la señal Aquí está toda la gente Entonces vamos a pedir La presencia De la Comisión Estatal De Derechos Humanos Para que atestigüe Este abuse Aquí está la gente Sentada en la vía pública Y aquí están ellos Con luces Evitando que los filmemos Es una táctica Vean cómo ponen Todas las cámaras Y las luces Para evitar Para evitar Identificar los rostros De los policías violentos ¿No? Aquí está toda la gente ¿Quién está acá De ustedes? ¿Quién va a dar indicaciones De qué se va a hacer? Oficial Estoy hablando Pues ahí estamos Vean el policía Como echa la luz El estrobo Para evitar que Que Cale ¿No? Aquí están los vecinos ¿No? Los policías ¿Vale? ¿Quién viene al mando oficial? ¿Con quién podemos hablar? Que sepa razonar Y que pueda ¿Y por qué trae todo esto? Así es Porque ¿Me permite decirle? ¿Por qué lo trae? El código civil establece El código civil En el 5.21 Habla de que Los bienes mostrencos Se entregarán A la autoridad municipal Y estamos actuando A partir De la ley ¿Perdón? 5.21 El código civil ¿Vale? Bueno pues estamos aquí Pueden ver ustedes A los vecinos Los voy a filmar A este lado Para que vean ustedes Y ahí están Las armas largas Vean las armas largas Con las que Los vecinos La policía Debe volver Ya no me dejan filmar Pero ahí están Las cosas ¿No? Vamos a pasar otra vez Al centro Ya estamos documentando Las cosas Ahí están encapuchados Los policías Para evitar Que les ponemos el rostro Ahí se alcanza A ver este oficial Que no se está Permitiendo Ahí está otra vez El arma larga Entonces Nosotros combatimos El retiro de cubetas Con manos Y trabajo Y Naucalpan Con armas largas Edgar Olvera Es usted una vergüenza Es usted una vergüenza Edgar Olvera Una vergüenza Para este país No tiene usted madre No es crimen organizado Desde el gobierno ¿No? Ahí está otra arma larga Nunca le contesté Porque era una vergüenza Nada Simplemente Quiero tener Un antecedente También como ellos Por lo mismo Tengo respeto Oiga No estás con la ciudadanía Oiga Háganme favor Decime No 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 Aquí están Todos los muchachos Sentados No nos vamos a parar Estamos aquí en el piso Evitando que nos agarre La policía Ya sabemos cómo actúa Todos los vecinos Están tirados En el piso Aquí están ya sentados todos Sienta que no te vayan a agarrar Porque en el menor de estudio Te pesca la policía No, mira Soy Nado Calpense Ah, bien Hola, soy Nado Calpense Arnie me agarró por Twitter Me mandó su lista negra Ok ¿Cuál es la lista? Pueden verlo Su GC No sé GSP GSP Ahí está el oficial Con el arma larga Aquí hay otro Con arma larga Ahí están los policías Con armas largas Anobrentando vecinos Y aquí estamos nosotros Entonces A ver si nos dice usted Señora Olvera ¿Qué procede? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Un señor Que viene ¿Vale? Bueno Esta es la policía Armas largas Utilizan armas largas Para amedrentar A los ciudadanos Qué barbaridad Qué barbaridad Así Así se las gasta El gobierno de Edgar Armas largas Así se las gasta el gobierno de Edgar Ahora se puede entender La unidad que existe En Calma Estas personas de comunicación social Que vienen aquí trampareando Nosotras no quiseñamos Los tratamos como niños Pero ya los grabamos Como infantes Como infantes Si se dieron cuenta Todo este Para amaya Vamos a dejar de transmitir Hasta que no Hayamos podido salir De Mordor Y aquí sigue rondándonos la policía De Mordor Armas largas Para hablar Las armas largas Solo evidencian una cosa Ideas cortas Muy bien Y aquí nos vienen persiguiendo Los de comunicación social ¿Tú te has carro aquí? Sí ¿Te puedes llevar otros? Todos en tu carro Bueno Váense una vez allá Y súbanse Vale Váense Nos vemos con Gil Otros más Nos vamos para aquí Gracias Sí A ver Sí Para que nos podamos ir a los demás Vamos a seguir grabando Hasta que podamos salir de aquí Ah miren aquí hay una camioneta ¿Qué dice? Que quien nos vamos para Para que nos dé camioneta Sí Sí Vamos Vámonos al coche Vale Vengan Vamos Vamos A seguir grabando Porque pues aquí está Estamos en territorio Apache Acapan es un desmanto Vamos Vámonos chicos Sí Vámonos chiquitos Sigue grabando Sigue grabando Súbanse Súbanse Sí Sí cabemos Sí cabemos Sí Si nos llegan a parar No abrimos puertas No abrimos ventanas Sí Y llamamos al Al Capitán América No ab Kamera No abrimos constraciones Súbanse